¿Sabe usted quiénes son los dueños de las casas encuestadoras en Colombia? ¿Cómo se roban las elecciones en el país? El senador Gustavo Bolívar intentó hacer un debate en el Congreso respecto al tema Un debate que no se pudo realizar por la ausencia del registrador nacional que fue citado y otros factores Es por eso que el equipo de Contravía se trasladó hasta la oficina del senador de la oposición para hablar respecto al tema Citamos un debate al registrador nacional, pero no llegó Algo que también transgrede las leyes, porque cuando un senador cita a un funcionario público, él debe asistir Comprendimos que la primera vez no viniera, la segunda tampoco vino Se excusó por falta de tiempo, sin embargo al día siguiente, lo vi en todos los noticieros, incluso lo publiqué en mis redes En uno de los noticieros duró 25 minutos, o sea que no era falta de tiempo, fue simple miedo a un debate al que le están huyendo los políticos en este país Porque queremos desnudar esta falsa democracia Así se roban las elecciones Ese fue el libro que escribió Gustavo Bolívar hace algunos años ¿Habrán cambiado las formas de hacer fraude teniendo en cuenta su investigación en ese tiempo a la manera en que se llevan a cabo las votaciones actualmente? Ese libro lo escribí en 2002, basado en un fraude electoral que descubrimos a varios candidatos al Congreso de la República de la época Y mostré en ese libro con evidencias, con pruebas, de hecho las llevé de la fiscalía, cómo varios congresistas se robaron las elecciones de entonces Cómo adulterando las actas, a veces las actas salen de la mesa electoral perfectamente bien diligenciadas, sin un solo tachón Pero en la transcripción de esos datos, el acta de la mesa se llama E14 Al pasarlos al E24, es decir, cuando dictan los datos por teléfono O cuando el digitador está transcribiendo, le ponen más votos al que haya comprado el paquete ¿El paquete qué es? Hay congresistas o concejales, alcaldes, etcétera Que a los que les quedan faltando votos el día de la elección y le aparecen en el escrutinio Esos saltos, que llaman salto del canguro, se dan en la transcripción electrónica de los datos Entonces este libro, que es de 2002, ni siquiera tenía todavía registrados otras manías que se han popularizado hoy Por ejemplo, como la homogenización del jurado Y es que inscriben jurados falsos a nombres de empresas, que tampoco existen, ficticias Para que en determinada mesa confluyan 4 o 5 jurados del mismo partido Si bien es cierto, la financiación de privados para las campañas electorales Continúa siendo totalmente legal en Colombia Las cantidades de dinero en muchas ocasiones son exorbitantes El sistema electoral no ha sido capaz de controlar las fuentes de financiación de los candidatos Es que el fraude es todo un sistema, digamos, es toda una operación Y el fraude arranca primero desde la misma financiación de los partidos políticos Entonces ya lo sabemos, hay unos intereses porque aquí no han prohibido la financiación privada De las campañas y de las candidaturas Entonces aparecen unos personajes que son contratistas, son cacaos, son banqueros, son chanceros Gente, narcotraficantes incluso Y empiezan a meterle dinero a las campañas Porque saben que ese candidato una vez elegido, pues pasa a ser de su propiedad Bolívar también habla sobre los medios de comunicación Las enormes cantidades de dinero que reciben en publicidad electoral Y las influencias de los mismos en la decisión del votante Hay un tipo de fraude pues que es silencioso, que la gente no nota Que es la pauta, la pauta oficial Llámese en un pueblo chiquito, una ciudad pequeña O en una ciudad grande como Bogotá o en la nación Los políticos suelen invertir miles de millones de pesos en pauta Para comprar la voluntad del medio Ustedes lo ven aquí en Bogotá ¿Cuántas denuncias hemos hecho sobre el metro elevado? Pues Holman hizo cuatro años mientras estuvo en el Congreso En el Consejo de Bogotá Día a día desnudando la corrupción de este contrato corrupto Yo también hice aquí un debate en la Comisión Tercera del Senado Con la presencia del alcalde Y los medios no hablan nada de eso Pero ¿Cómo van a hablar si reciben 200 mil millones de pauta en los cuatro años? Eso es una locura Lo mismo pasa por decir algún pueblo como Neiva, Cincelejo, Girardot Hay unas pocas emisoras Todas estas personas reciben dinero de la alcaldía Y entonces se vuelven ya cómplices Ese silencio se vuelve cómplice No critican, no dicen nada Y ahí empieza otro tipo de fraude Y es lavarle la imagen a los corruptos Las casas de encuestas parecieran ser la manera más discreta De influir sobre los electores ¿Quiénes son y qué hay detrás de ellas? Las encuestadoras tienen una función, como tú dices, silenciosa Pero muy eficaz, muy eficaz De orientar al electorado De inducirlo A candidatos que ellos Con los que tengan algún compromiso O que sean de sus preferencias Por ejemplo, de Guarumo descubrimos que Uno de sus fundadores, Víctor Muñoz Su hermano también es fundador Hasta el 9 de septiembre de este año O sea, hace un mes y algo Era uno de los altos comisionados del presidente Duque Imagínense, un dueño de una encuestadora Que trabaja con el gobierno La encuestadora que más nivel de popularidad le da al gobierno Un gobierno que está de capa caída Un gobierno que no entroniza con la gente Un gobierno que está dejando desmoronar al país La encuestadora que más le da nivel de popularidad es Guarumo Está Datexco Datexco es de un señor José Roberto Arango Cuya familia donó 50 millones de pesos A la campaña Duque presidente ¿Cómo el dueño de una encuestadora va a tener autoridad moral Para sacar encuestas sobre una persona a la que le doy una plata para su campaña? Pasa lo mismo con Llanjas Su propietario, uno de los fundadores Osvaldo Acevedo Quien fue delegado de Álvaro Uribe Vélez En la junta de la Cámara de Comercio de Bogotá Y dice Germán Vargas en un tuit hace un tiempo Que es un Uribe recalcitrante Un declarado uribista Imaginen una encuesta de estos señores Tratando de organizar los candidatos de una ciudad como Bogotá Ahí uno ya se da cuenta de las preferencias de las encuestadoras Está también Inbamer Inbamer es de Jorge Londoño Que también es cuota de Álvaro Uribe O fue en las empresas públicas municipales de Medellín El señor tiene investigaciones Porque él tuvo que ver con el desastre ambiental de Hidroituango En fin, es una persona también con una orientación ideológica ¿Cuál sería la solución? ¿Quién le da la licencia a estas encuestadoras? El Consejo Nacional Electoral ¿Y de quién es el Consejo Nacional Electoral? Pues hay nueve asientos Ocho son de la política tradicional De liberales, conservadores, cambio radical, partido de la U Y centro democrático Y uno de la oposición Entonces, imaginen cómo van armando Por ahora les digo que esto es un sistema Es un engranaje perfecto Entonces él le da la licencia a estas encuestadoras ¿Qué se podría hacer? Obviamente que en un país Y nosotros que somos liberales No lo podríamos proponer Que se regulen las encuestas Pero sí se puede regular la metodología Hay una manera de inducir Y de que la encuesta parezca real Porque ellos entregan una ficha técnica Y en esa ficha técnica Hay una metodología y etcétera Pero si, digamos, el Consejo Nacional Electoral Regula la metodología ¿Y cuál es? Muy sencillo ¿Cuántos ricos? ¿Cuántas clases medias? ¿Y cuántos pobres hay en Colombia? Entonces, en ese porcentaje Usted me hace el favor Y me entrega las fichas técnicas Me encuestó 10 ricos 40 gente de clase media Y el resto en clases populares En la encuesta tiene que verse reflejada La composición de la audiencia La composición del país Si eso es irregular Digamos, ellos ya no podrían hacer tantas trampas Es necesario hablar sobre una acción de presión Poco mencionada Para que los ciudadanos voten Por determinado candidato Esa frase de O votan por mí Porque el gobierno me apoya O no habrán ingresos para la ciudad Municipio O pueblo Esto pasó con un ahorita Y está en las redes sociales Un video de una candidata No sé si a la gobernación Del Meta Que está al lado de Álvaro Uribe Y le dice a la gente Si ustedes no nos eligen Yo no respondo O sea, ustedes no van a tener Una buena conexión entre el gobierno Y este departamento Y esta administración departamental Como diciéndole a la gente O metemos a un uribista Para que tenga buena conexión con Duque Y Duque nos dé cosas Al departamento Bueno Cosas me refiero a infraestructura Salud Educación En su sueño La gente lo pensará Y eso es una inducción También Al elector El caso de la señora Merlano Desnudó algo que ya todos sabíamos Y que vemos Cada cuatro años Pero ya ver Casas organizadas Criminales Organizaciones criminales Empresas criminales Para comprar votos en masa Pues ya es lo que tiene que aterrar A este país ¿Y qué ha pasado? Nada Le quitaron la currula a la señora Obviamente era evidente Pero ni siquiera perdió la silla El Partido Conservador Quien reemplace a la señora Va a salir de congresista Con votos comprados Entonces ¿Es la registraduría Una entidad corrupta? Sí La registraduría es una entidad corrupta Tanto en la contratación Que ya vimos Como a una sola empresa Le han entregado De 2010 a hoy Casi No, casi no Más de dos billones de pesos en contratos Dos billones Para que se aterren Todo el escándalo mundial De Odebrecht En Colombia Odebrecht Solo contrató 1.4 billones Y él era el dueño Del 60% del contrato O sea que estamos hablando De 700 mil millones de pesos Odebrecht Esta empresa Thomas & Greg Ha contratado Dos billones En 8 o 9 años Y a dedo y directamente ¿Cómo contratan Una cifra tan estrambótica Directamente sin licitación? Pues Muy fácil Ellos hacen Que Ellos citan una elección Nada más Elecciones en octubre Entonces Empiezan a Dejar testimonios Ya pedimos el dinero Al Ministerio de Hacienda El Ministerio de Hacienda Nos respondió Que no hay plata Que no hay plata Faltando dos meses Aparece la plata ¿Qué dice el registrador? Si hago licitación Yo no respondo No alcanzo a hacer las elecciones Porque Pues no tengo tiempo De hacer la licitación Entonces ¿Qué hacen? Contratación directa De dos billones de pesos Eso es Aberrante Realmente Y en la parte política Digamos en la parte Fraude electoral No ha dejado A pesar de que Lo conminó El Consejo de Estado No ha permitido Que los partidos Puedan intervenir En la En el Escrutinio Vía Haciendo una auditoría El software Electoral ¿El software De la registraduría Será una garantía Para la obtención De resultados Transparentes? Cualquier ingeniero De sistemas De primer semestre De la universidad Sabe Que un sistema Se puede Envenenar O le pueden Dar unas órdenes Vía logaritmos Para que Yo le ponga Un caso Por ejemplo En la elección presidencial No estoy diciendo Que pasó Es posible Pero un supuesto Le habían podido Dar la orden Los ingenieros Del software Para que Cada vez que Entrara un voto De Duque Contabilizara 1.1 votos Si son 10 millones De votos Estamos hablando De un millón De votos Poniéndole De uno O sea Nada evidente Y también Software Cada vez que Entre un voto De Petro Contabilice 0.9 Entonces le están Bajando otro millón A él Ahí se puede Justificar Los dos millones De distancia No estoy diciendo Que pasó Entonces ¿Cómo se soluciona eso? Que los partidos Tengan el código Fuente Para entrar a hacer La auditoría Con sus ingenieros No lo quiere entregar No lo quiere entregar Hasta el Consejo de Estado Le pidió que lo hiciera Y no lo quiere entregar ¿Cuál sería el llamado A la ciudadanía? Teniendo en cuenta Las elecciones Que se llevarán a cabo Este 27 de octubre? Yo lo que le pido A la gente Es que tenga Inteligencia para votar No crean El voto útil Que eso es A lo que nos inducen Las encuestas falsas Es decir Van ganando estos dos O sea Los dos que les convienen A ellos Y a su grupo económico Entonces voten Por estos dos Lo demás es perder el voto Entonces ¿Qué pasa ahí? Pues que la gente Que por ejemplo Va a votar por un candidato Que tiene 10, 15% Dice No, este ya no va a votar Entonces me voy a votar Porque tiene 25% No Voten a conciencia Pierdan o ganen Esa es la invitación Y unos síntomas Que ustedes Los tienen que Saber Cuando un candidato Está gastando Mucho dinero Por ejemplo Hay candidatos Que están gastando Aquí cerca de 5 mil millones De pesos Lo están haciendo Porque están Respaldados Por unas chequeras Muy grandes Que tienen intereses En saquear La administración Entonces Si un Por decir algo Un alcalde de Bogotá Se gana en los 4 años Mil millones de pesos 800 mil millones de pesos Con descuentos ¿Por qué le mete 5 mil A la campaña? ¿Cuál es el afán De ganar Y de regalarle 5 mil pesos 5 mil millones Al Estado? No Meten 5 mil Para sacar 10 veces eso ¿Y quién es el que lo va a sacar? El que les metió los 5 mil Entonces lean Quienes están financiando Los candidatos en Bogotá Y van a encontrar Que hay unos Que están financiados Por los grupos económicos Por contratistas Del Estado Por constructores Y son los que quieren Destruir nuestra reserva Van der Hamen Son los que quieren Los que tienen intereses Muy grandes Para poder Seguir saqueando Este Estado O sea No crean en candidatos Que gasten mucha plata Esos candidatos Llegan Con toda la independencia Perdida Ya no tienen La independencia Para sentarse A tomar las decisiones Que necesita Que el pueblo Que se tome